Saludos desde la playa del Postiguet, uno de los lugares más turísticos de la capital alicantina. Y desde que hemos empezado el mes de julio, las temperaturas mínimas no han bajado de los 20 grados. El verano 2021 todos los pronósticos están señalando que va a ser cálido o muy cálido según las zonas. Especialmente en el área nuestra del Mediterráneo, que es donde ya hemos tenido una primera oleada de calor hace unos días y ahora para los próximos nos viene una segunda. Y es que este verano será mucho más cálido que veranos anteriores. Y según la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy jueves, los cielos estarán despejados y los termómetros registrarán valores entre los 30 grados de máxima y los 20 de mínima. El viento sopla y lo hace de forma suave y de dirección este. Ya de cara al fin de semana nos esperan temperaturas similares, con un sábado con los cielos poco nubosos, con temperaturas que oscilan valores entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima. Es posible que se supere la cantidad de 30 grados de máxima, al igual que el domingo. Y el viento soplará de dirección este. Así que ya sabéis, podéis disfrutar de este fin de semana que será muy caluroso.